Oyo Pero si tú estás tomado, porque ahí viene el orgullo ¿Qué es este caso? ¡Si empiezas a mí! Dijo mi novia, ¡vamos a terra! Ay, yo tenía que llegar a tomar aceite, ¿eh? ¡Vamos a hacer una santa, ¡ahí! Vamos a hacer una santa, ¡la santa! Si, está la santa, ¡vamos a la santa, ¡repecha! ¡No, no Gracias. 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 Gracias.